Noticias en Mirador Argentino Muy bienvenidos a bordo, soy la capitán de corbeta Cintia Maizales de la Armada Argentina directora del buque de museo Fragata Ara Presidente Sarmiento y en esta ocasión los queremos invitar a conocer y a recorrer y saber mucho más sobre la historia de la Armada Argentina a bordo de la Fragata Sarmiento Fue un buque escuela construida en Inglaterra y llegó al país en el año 1898 Completó alrededor de 37 viajes de instrucción navegando hacia puertos de todo el mundo Siempre fue un buque destinado para la instrucción por eso no tiene armamento, el poco armamento que tiene es afine desde el aislamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!